Por G4 Primero me enamoré del dinero, después me enamoré de una puta Kilos en el aeropuerto, cabrones yo tengo mi ruta Mis enemigos están muertos, todos mis peines son de 30 Yo siempre tengo mi 40 escondida debajo de la jersey Debajo de la jersey, debajo de la jersey Nos vamos en Wira contigo como si tuviéramos jersey Yo le meto este bicho a tu puti y después ya se pone mi jersey Se pone mi jersey El maizano en el 2006, tenemos el rifle como el de Scarface Vendemos los kilos los junior y estoy coronamos después que pasen por el gay Ehorramos la fake, tú no te vas a levantar mi jaca te va a dar 33 Yo nunca he hecho 10, yo te voy a torturar y el forense te van a jocer Yo la tengo debajo de la jersey, la saco la aprieto si bruto te pone Te mando un fuletazo, empezamos la guerra y que nos llamen pa' reuniones Pa' los palos tenemos lacones, mejor mi nombre no mencione Que yo tengo todos los contactos pa' hacer que los mismos tuyos te traicionen Se te vence el contrato, aquí vivimos en guerra, me mato, te mato Controlamos el rapto, primera plana, secuestro y los asesinatos Con calma panameo, estamos harto de odio, estamos aborreceos Con todos los palos y lacros esperando que pasen por frente al casereo Sinfuyoni Primero me enamoré del dinero, después me enamoré de una puta Kilos en el aeropuerto, cabrones yo tengo mi ruta Mis enemigos están muertos, todos mis peines son de 30 Yo siempre tengo mis 40 escondidas debajo de la jersey Debajo de la jersey, debajo de la jersey Nos vamos en Weera contigo como si tuviéramos jersey Yo le meto este bicho a tu puti y después ya se pone mi jersey Se pone mi jersey La jersey por fuera, afuera, la FN afuera, afuera Andamos pastoreando pa' acostarte en la acera Vas a fundirte tu mal como un diseño, venga con tramo te vas a joder Si quieres la guerra yo se la regalo, pero volar al alto no van a poder Jodo con la muerte porque doy trajeto y si vi tan fácil mal le voy a meter Si te muero en fuego matando al enemigo, le engancho un peine 100 Si quieren probarse, tiren pa' acá que van a quedarse Muerte y podio brincando va, el que no juegue es tu base Yance, yo soy el tranque pa' tu base Asesino en serie son toditos mis secuaces No te pases, huele que tus membranas en grasa Cuando los proyectiles de mi platica te lo alcancen Primero me enamoré del dinero, después me enamoré de una puta Kilos en el aeropuerto, cabrones yo tengo mi ruta Mis enemigos están muertos, todos mis peines son de 30 Yo siempre tengo mi cuarenta escondida debajo de la jersey Debajo de la jersey, debajo de la jersey Nos vamos en Wira contigo como si tuviéramos jersey Yo le meto a este bicho a tu puta y después ya se pone mi jersey Se pone mi jersey Siempre ando con mi jersey, mi cuarenta, creo en la base Si, 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 si Gracias.